Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer mayo 2018 expresado por los cielos, certificado por el mundo al revés, la reina de copa y la carta de la fuerza serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas tres cartas les certificarán la información recuerde que también usted puede solicitar su video de tarot personalizado, ahora bien ahora bien, están apareciendo tres aspectos astrológicos en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos sol en casa tres, obtener lo mejor de la vida es tu destino sol conjunción urano, luchar hasta conseguir la victoria sol cuadratura plutón compartir junto a la pareja para encontrar la alegría de vivir ahora sí, cáncer mayo 2018 vamos a prepararnos en este momento para recibir el mensaje directo, el mensaje es de los cielos cáncer mayo 2018 se dice que es una visión profética de los cielos se dice que así como aquel hombre que está pescando a la orilla de un lago y llega una ballena y en vez de obtener un pez que era lo que quería, llega una ballena como a entorpecerle todo llega una ballena como verdaderamente a entorpecerle completamente el día y su pareja, su dama le dice concha, le parece que a ti todo te sale mal y sus hijos se cruzan de brazos al ver la mala suerte que él tiene fin de la visión profética de los cielos así usted también como persona tratando de incrementar sus ingresos podrá observar como hay unas caídas verdaderamente impensables hay situaciones que usted considera que van en progreso pero que en realidad usted va a observar que hay muchas personas que son negligentes usted va a observar que hay muchas personas que son verdaderamente inconstantes por lo cual la labor que usted se ha trazado se ve bastante perjudicada de alguna forma, de alguna manera sus mayores anhelos serán progresar económicamente para comerse todo lo que desea una pizza, un pastiche, un buen helado darle los mejores regalos a sus hijos abrazar a su pareja soñar con el apartamento que desea pero resulta ser que en los negocios hay personas también que juegan sucio usted podrá encontrar personas que verdaderamente no solamente que son incapaces sino también personas que verdaderamente tratan de sacar el mejor partido cuando usted se da la espalda así que mientras usted está confiando en alguien llega esa persona de repente usted tiene un negocio y llega esa persona y se queda con el vuelto se empieza a quedar con cierta parte de la mercancía y usted que comienza a observar que están mermando los ingresos en el caso de que usted tenga un servicio web un hosting, un sitio web hay unos cambios verdaderamente importantes en la competencia y es posible que también hay una baja en la productividad orientada hacia la tecnología como persona usted entenderá que debe mantener bastiones para su vida bastiones como la la moral la esperanza la fe la bondad para de esa manera no ir en declive y para de esa manera no caer no venirse al piso la visión profética de los cielos hoy más que nunca está certificada por la carta del mundo al revés ¿por qué? porque cuando se piensa que se va a alcanzar el éxito en realidad las cosas dan un giro se voltean por eso es que está esa carta que ve en pantalla al revés ahora bien habla la visión profética de los cielos de esperanzas de sueños que usted tiene con su pareja eso está aquí certificado por la carta de la fuerza ¿ok? esos sueños que usted puede llegar a tener con su pareja esos sueños ideales están representados en ese abrazo allí que le está dando esa dama ese león ¿ok? ahora bien hay más vamos a profundizar en la visión profética de los cielos para cada carta vamos a comenzar con la carta del mundo al revés vamos a comenzar con la visión profética vinculada con la carta del mundo al revés se dice que así como aquella dama que tiene buena semilla en sus manos y que desea sembrar pero esta dama sabe que al lanzar la semilla espera esta dama espera verdaderamente que la semilla pueda comenzar a florecer y a germinar pero al lanzar la semilla unas 10 semillas llega un viento muy fuerte llega un viento que se lleva las semillas esta dama se cruza de brazos estando algo oscurecida y en cierta forma piensa ¿por qué pasa esto? no lo puede creer que ha lanzado sus semillas y un viento de tornado se las ha llevado fin de la visión profética de los cielos para su vida así usted también como mujer deseando obtener lo mejor de la vida podrá observar como hay personas con malas intenciones usted como mujer fortaleciendo vínculos con terceras personas podrá observar como esos vínculos verdaderamente se vienen de fallecen de fallecen esas personas no representan lo que aparentaban ser porque no son constantes usted como mujer se podrá sentir con mucho ánimo de estudiar mucho ánimo de cocinar para su familia de que su familia se sienta bien y no se percaten la tristeza que siente en su interior tristeza que puede venir asociada a pérdida de un familiar tristeza que puede venir asociada a no tener toda esa ropa que usted desea nueva porque usted como mujer desea brillar verdaderamente pero quizás no tiene todo lo que desea quizás usted desea renovar su vestuario al 100% quizás usted como mujer desea tener unos zapatos nuevos unas medias nuevas un vestido nuevo y no ve que tenga la posibilidad real de lograrlo usted como mujer desea un apartamento en un sitio muy elevado de alta clase en un sitio de alto nivel y usted no ve que en su rutina de vida usted de alguna manera tenga la posibilidad real de alcanzarlo yo me estarán preguntando Enrique porque la carta del mundo está al revés la carta del mundo hoy está al revés porque está haciendo referencia una dama que puede aún siendo aún cuando le gusta estudiar aún cuando le gusta perseverar esta dama se puede encontrar personas que le gritan que son groseras y en la intimidad puede encontrar personas que desean usarla una y otra vez simplemente la ven como un objeto para ser usado en la intimidad y ella como dama espera algo mucho más en el amor algo verdaderamente más importante para su vida en el amor que ella no se siente usada en la intimidad ahora bien está apareciendo la carta hoy ah fíjense la visión profética de los cielos está certificada porque esa dama que ven en pantalla está rodeada de ojos de laureles ojo de laureles que representan el triunfo para ella en cuanto a sus estudios ahora bien la dama está al revés porque se habla de tardanzas en sus anhelos tardanzas en todos los anhelos que ella tiene ahora bien está apareciendo la carta de la reina de copas vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado en el mensaje asociado a la carta de la reina de copa la carta de la reina de copa hace referencia que así como aquella dama que es una gran líder en su trabajo es una dama que le toca dirigir personas y estas personas están algo exacerbadas están exigiendo a estas personas que esta dama les dé más de repente les incremente el salario les incremente los sueldos y es una dama que en realidad está observando que la productividad decae así que esta dama les hace un llamado a los trabajadores a que permanezcan en calma y permanezcan en su nivel productivo para tratar de aguantar la racha fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer si es directora de empresa si tiene su propio emprendimiento podrá observar como hay un cierto declive en las ganancias pero también por otra parte podrá observar sobre todo si es administradora directora de personal que las personas exigen mayores remuneraciones salir a caminar a respirar podrá ser una terapia muy positiva para usted como mujer ahora bien usted se sentirá con mano dura con fuerza para dirigir usted se sentirá con fortaleza para dirigir todo en su entorno usted se sentirá con ánimo para de alguna manera avanzar en la vida sobre todo tendrá la capacidad para hacer entrar en sindéresis aquellos que estén en desesperación podrá encontrar personas por ejemplo que están desesperados porque no les alcanza el dinero para vivir no les alcanza el dinero para su existencia terrenal usted le podrá decir mira hay una ayuda en la fe mira astrologítero diamante cada día allí le hacen una invitación también a orar hay orientaciones personales espirituales usted podrá ser un canalizador de la esperanza de la fe por eso esa reina esa dama está allí en pantalla con esa copa en la mano esa copa que usted está viendo en la mano está haciendo referencia a la esperanza viva pero con entusiasmo ven acá tómate el tiempo que necesites usted podrá dar consejos encendidos en luz tómate el tiempo que necesites tómate el tiempo que tú requieras pero regresa a la cindéresis escucha una meditación escucha una terapia de agua regresa a la cindéresis usted como mujer entenderá que debe abrir su propio camino usted como mujer encontrará personas que supuestamente le tienden la mano amiga pero usted sabe que son manos oscurecidas manos que están marcadas por la oscuridad manos que vienen directamente del pantano y que se venden como flores que significa esto más allá de la metáfora esto significa que habrán personas que quizás al ver su cuerpo la deseen en la intimidad que deseen establecer una relación de pareja con usted pero usted no los observa mentalmente aptos usted no los observa mentalmente sólidos por lo tanto usted simplemente los escuchará simplemente los escuchará porque usted quiere en el amor una persona que sea verdaderamente elevada que brille con pensamiento elevado sobre todo con optimismo por eso la reina de copas si se está dando cuenta está viendo a la carta del mundo la visión profética de los cielos está certificada de forma gráfica y escrita para su vida cuando la reina de copas está viendo a la carta del mundo que trae esa cantidad de seres arcangelicales allí representados y seres angelicales ahora bien está apareciendo la carta de la fuerza vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta de la fuerza hace referencia que así como aquel hombre que recibiendo una patada en la espalda recibiendo unos latigazos en la espalda ha decidido así sea arrodillado seguir adelante este hombre así sea de rodilla ha decidido seguir avanzando para qué para mantener firme el entusiasmo que tiene en su mente para sentir el impulso que tiene en su corazón vivo es que este hombre desea sacar adelante a su familia fin de la visión profética de los cielos para usted así usted también como hombre podrá entender que podrá desempeñar trabajos de vigilante podrá desempeñar trabajos vinculados con las ventas podrá desempeñar trabajos vinculados con el diseño la informática la tecnología pero también déjeme decirle que encontrará personas que desearán aprovecharse de usted sacarle tajada hacerle perder el tiempo tenderle trampas verlo doblegado verlo atado con una cadena en el cuello déjeme decirle usted podrá sentir tensiones en el cuello tensiones en la espalda y cansancio en las piernas usted como hombre podrá manifestar esas condiciones personales pero también déjeme decirle lo siguiente su fuerza fundamental radicará en la luz de su corazón y la luz de su mente que se mantendrá viva para ayudar a su familia la luz de su mente y su corazón se mantendrá viva para apoyar e impulsar las acciones de su familia de tal manera de tal manera que cuando ellos se sientan desfallecidos usted le pueda decir yo estoy aquí para apoyarte en el amor en pareja usted deseará una persona que sea sincera una persona que sea íntegra pero también una persona que cuando usted la abrace sienta ternura compartir la ternura que siente hacia ella y usted deseará un amor con ternura porque usted deseará pasar a un nuevo nivel en el amor a un nivel superior en el amor a un nivel celestial en el amor donde la creatividad y la intimidad en pareja brillen entonces puedan haber de repente un dulce de fresa y comerse junto un dulce de fresa en la cama con un pancito de avena escalar unas montañas y cuando llega la noche abrazarse y tener intimidad una intimidad donde se crucen los besos y las manos se unan y al unirse las manos ambos al tener intimidad sientan el brillo de estrella en sus manos fin del horóscopo la visión profética de los cielos está certificado por la fuerza yo me estarán preguntando Enrique porque la visión profética de los cielos está certificada por la fuerza está certificada por la fuerza porque de alguna manera aun cuando usted observe que los ímpetus de su vida usted como hombre está representado en el león y usted observe que de alguna manera no puede avanzar con el paso firme que desea el paso firme que anhela usted mantendrá firme la luz en su corazón para continuar soñando la visión profética de los cielos está certificada por la fuerza cuando se hablaba en la visión profética de que caminando en medio de la montaña podrá encontrar un abrazo en la intimidad acompañado de la ternura por eso está ese abrazo de esa dama león el abrazo de la ternura está certificado por el abrazo de esa dama la ternura está representada en esa dama cuando se hablaba de un hombre que deseaba un amor que pasara por la ternura y llegara a los cielos la ternura está representada en la dama y los cielos está representada en el símbolo infinito que trae esa dama en pantalla por lo tanto la visión profética para su vida para su existencia terrenal ha sido certificada de forma gráfica y escrita con mucho respeto para usted ahora amigas amigos déjenme decirle que llega el momento del mensaje de la madre celestial llega el reino de la madre celestial nos invita nos dice que la mesa está servida para tener éxito dice que nos invita a avanzar con entusiasmo y por supuesto nada más y nada menos que nos invita a la madre celestial más que nunca sí a levantar a los más necesitados ¿por qué? porque si todos los que estamos unidos a través de este vínculo de astrología y tarot diamante tenemos éxito usted cada día progresa usted tiene la posibilidad de asistir al canal solicitar oración para usted meditación solicitar un video de tarot personalizado para su progreso personal entonces usted comienza a tener éxito en su vida porque usted cada día abre sus brazos y recibe la unción de la madre celestial en su vida entonces ¿qué nos dice la madre celestial? bueno si tú la has recibido la unción compártela estamos siendo llamados a compartir la unción de la madre celestial ¿y qué significa eso? ir en cuerpo y alma a ayudar a aquellos que necesitan ayuda ir en cuerpo y alma a ayudar a aquellos que necesitan apoyo aquí en este plano terrenal ¿está usted dispuesto a recibir hoy más que nunca la unción de la madre celestial? bendecido sea recuerde estoy cada día para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos